El conductor lamentó su pérdida. A través de redes sociales, el conductor y periodista Mariano Riva Palacio, compartió la triste noticia del deceso de su padre. Queridos amigos, para compartir con ustedes que mi papá acaba de fallecer. Su corazón no aguantó y dejó de latir. Muchas gracias por todo su apoyo, sus buenas vibras y sus buenos deseos. Nos dejó acá en la tierra, pero ya descansa en paz. Escribió en su perfil de Facebook. Un día antes del fallecimiento de su padre, a través de dicha red social, solicitaban donadores de sangre, pero esta mañana, el conductor dio la noticia.